Que Dios te bendiga, nos saludamos a todos, ya casi llegando a Chile, desde Bariloche les saludamos a Argentina, prontito con toda esa red de evangelistas allá en Tarcahuano, en Chile, en la Iglesia ADN. Les bendecimos pronto, pronto con ustedes. La Dato América para Cristo, aquellos, todos los evangelistas que nos estén escuchando, se puede conquistar el continente. ¿Qué podría ser tan grande, que podría atribuerte, si hasta la muerte es ganancia, cuando me acuerdo de ti? Y aunque aquí no tengo nada, voy de paso, poco importa, si mi piel se estremece, y el alma se enloquece, que sé cuando me acuerdo de ti.